Buenos días carabeluches Bienvenidos a un nuevo vlogmas Aquí estamos otra vez Sí, porque ayer grabamos aquí y os volvemos a grabar aquí porque es que se ha acordado cayendo cerrados el vlog y dice hay que cerrarlo desde aquí así que nada, bueno, esto es un jet de yamu y que nada que vamos para el centro de Londres y hace un frío que pela y aquí dentro del va a tardar 15 minutos pone aquí dentro de lo que son las estaciones suele haber como una sala que está calentita así que nos hemos metido para aquí porque yo no sé qué le pasa al metro hoy que tarda 15 minutos cuando siempre en 5 minutos o 3 y está pero bueno, en fin así que así que eso, vamos a ir al centro que tenemos que ir a hablar con nuestro contable y eso y después para casa y hoy, no sé el día como pinta la verdad no sé vamos a ver qué nos depara qué nos depara el día, ¿no? Sí, claro Bueno, hoy tenemos que hacer maletas Sí, bueno hay que empezar a preparar cosas a hacer no a preparar a empezar a preparar maletas lavar lo que nos vamos a llevar y todas esas cosas porque el jueves nos vamos y estábamos hablando a Fran y yo de lo temprano que nos tenemos que levantar el jueves Sí, porque la que nos sale a las 9 Madre mía pero bueno es lo que hay pero sí pues nada ahora grabamos un poquito por el centro Carameluchis pues ya nos vamos es que hace un día un día vamos tipication londinense vamos y hay niebla lluvia lluvia está chispeando no hay luz ninguna y eso que la cámara acoge mogollón de luz pero no hay aquí con la niebla en el río madre mía y nada nos vamos para casa porque tenemos un montón de cosas que hacer y yo ha sido la primera vez que me he mareado en el metro o sea yo decía verás tú que he hecho aquí hasta la primera papilla no sé si será que no hemos dormido bien porque ahí hayas lo dicho pero que he hecho memes no puedes hacer claro spoiler no, no, no no puedes hablar pero bueno el que haya visto el primer capítulo que casi todos lo habréis visto de la séptima temporada de Walking Dead ya sabréis de qué imagen no nos podemos borrar de la cabeza madre mía increíble qué miedo vamos en fin esa serie se está volviendo demasiado gore vamos demasiado demasiado pero te enganchas es demasiado gore y la quieres seguir viendo así que nada pues vámonos y así comemos tempranito luego Fran se va a ir en busca de los chocolates los santas de chocolates mejores de Londres así que os llevará con él pero por lo menos de nuestro barrio os llevará con él y os enseñará en fin pues nada carabaluchis let's go vamos a ir a comprar el pan pero no lo quiero me ha liado le he liado porque madre mía de repente estábamos cerca del vietnamita donde solemos ir que nos encanta y me han traído un antojazo o sea una desgana de comer vietnamita que le he dicho a Fran vamos yo no quiero que me vayas a comer un sollo primavera en la frente pues venga vale madre mía así que me he pedido el curry que es mi plato estrella de aquí porque es que es buenísimo el arroz con eso de verdad si queréis a un vietnamita tenéis que pedir el curry que se suscribe k-ri de pollo un arroz sí un pollo pero y con una salsa curry de coco y curry de coco está tremendamente bueno y entre semana hasta las 5 pues tienen como platos especiales y tal y cual y nos han puesto con con esto que no sé qué es ¿está bueno? estoy poniendo así que vamos a comer ahora os enseño mi plato para que flipéis en colorina ¿cómo se va a poner el fran? ¿fino? madre mía pero mirad cómo es la sopa es enorme o sea enorme además es picante así que vale como y agua el quesito esto de plato combinado ya ves sí 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 está muy bien de precio está muy bien de precio joe y a mí me encantan estas cucharas ah para mí gracias y este es mi no está bien gracias mira yo sí me lo como siempre con cuchara sí este es lo que yo me pido siempre el curry esto ahora se mezcla y está oh Dios mío demasiado bueno ¿qué es lo que ha hecho la hojita ¿eh? ¿he hecho la hojita? sí para elegir menta y de postre un poco sorbete de mango que rico que rico chico aquí estoy con Miss Elaya Miss Elaya tú solo hay una una misión que tenemos una misión que cumplir chichin 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 siempre hay una misión siempre hay una misión siempre tiene que haber una misión en la vida nuestra misión hoy es buscar el Santa de chocolate más rico de Londres ¿estás listo? ¿estás listo? es imposible pero sí estoy preparada ¿estás listo? el primer Santa que vamos a pillar es este del Poundland está una libra un pound que grandecito a ver qué tal está solo uno ¿no? solo uno y quien coja cogió vamos a dar vuelta como que andamos oye aquí aquí no creo que hay sí, aquí sí hay la verdad parece que en Mark Spencer no tienen Santas de chocolate tienen como ositos polares de chocolate blanco que son más pijillos ellos así que estamos pensando en llevárnoslo y probarlo también porque bueno al final es como una figurita de chocolate ¿no? es chocolate de nuevo así que vamos a llevárnoslo creo ¿eh? ¿tú quieres llevártelo? sí y aquí en Tesco tenemos también a este de Cadbury sí, es más chiquitito es más chiquitito también una libra más chiquitito pero de Cadbury de Cadbury vamos espérate que voy a ver si hay libros para pintar no, aquí no hay sí hay ¿por qué este reto? diréis ¿eh? ¿verdad? ¿verdad? preguntaréis ¿por qué este reto? yo lo sé ¿tú lo sabes? venga, ¿por qué? explícalo que yo no sé ah, no sé bueno pues desde que nos mudamos a USA como ya era el tema de Santa Claus y demás así como que siempre traía Santa de chocolate a casa ¿verdad? todos los años era una tradición así como pero este año me molaba hacer este reto para buscar cuál es el Santa más rico para siempre coger para siempre para este año coger para coger más sí ¿qué vas a poner de Santa hasta arriba? sí, para coger tres uno para cada uno porque si yo me como el que me gusta ese va a ser para mí entero y pues y Fran y mamá se van a tener que buscar la vida cogiéndose el mismo porque ese es mío ¿qué te ha pasado en clase? estaba corriendo no sé cómo que bueno, clase no es en serio no sé cómo esta es mi rodilla y esta es la pierna se me ha ido como se me ha como quitado ese sitio y luego me ha doliado un montón para cuando me o sea, básicamente rodilla esto es el hueso y luego hace así y se me fue y se me quedó por aquí por lo menos y luego tuve que como ponérmelo otra vez ¿te has tenido que ir a la enfermería? no ¿por qué? ¿no te dolía? sí la que pasa es que estábamos bailando ah, estábamos bailando y da igual entonces sí si estuvieras haciendo deberes de mate sería diferente sí estábamos bailando en la fiesta hay has ido al final con el niño a la fiesta o no? no te lo voy a decir todavía yo creo que eso lo dirá luego luego en este mismo vídeo sabréis si finalmente fue o no con el niño a la fiesta al baile todavía no es todavía no es eso ah, pero ya sabes si vas a ir o no con él pero nosotros no sabemos nada no lo esperará durante el vídeo yo creo que Daya tiene ya un santa ganador antes de probarlo básicamente porque tiene sorpresa dentro el de kinder ¿verdad Daya? sí bueno creo que nos queda uno más nos queda el de el Sansbury a ver si ellos tienen también algún santa de chocolate y hemos acabado creo hemos venido a Tiger porque Daya me quería hacer la 13-14 como siempre sí gracias a mí me he encontrado otro santa el santa de Tiger choco santa cógelo Daya vamos a la cola mira además hay como bolitas de chocolate bueno el árbol ah sí es verdad que ellos estaban en la línea aquí online Carameluchis ya estamos casita aquí me han liado me han liado me han liado pero bien ahí vamos a hacer vamos a probar de estos productos de ellos papá noeles diferentes bueno excepto esto que se ha colado Fran tenía una misión que era ir a buscar los papá noeles diferentes de cada con el Aya y lo habéis dicho de cada tienda y todo eso pero para recordar este es de White Rose este es de Mad Spencer este es de Primark no este es de Paula ¿Esta es de Paula? 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 Sí ¿Vosotros cuál creéis que estará el más rico? Hombre yo creo yo creo que estoy entre estos dos segundos Ah porque este es de Huevo Kinder Este es de Kinder pero este es de la marca esta también ¿Esta es de Calcury? Sí Esta marca es muy buena y este es de chocolate blanco que me encanta y el de Mar Spencer que también tiene buenas cosas Sí Bueno pues vamos a empezar Yo empiezo con este vamos a empezar empezamos con este Empezamos por el que creemos que es más rico ¿No? Esto no debería ser así Uy tiene un Huevo Kinder Sí Ah pues sí Pero la ha ido desde la cámara ya Está todo roto No la habéis cargado macho Tiene una sorpresa dentro Esto sabrá igual que el Huevo Kinder ¿No? Debería de Gracias hija por darme las migajas Májate quiere que le enseñe a todos los demás Sabe a Huevo Kinder A ver la sorpresa ¿Y cuánto valía? Dos libras creo Es que tiene mucho Ajá me he colado A ver ¡Ay qué mono! ¡Pami! Un trozo de Santa Dice Pami Lleva un cinturón ¡Qué mono! Lleva un cinturón Ajá me he colado No sé No sé No sé No sé Esto se enganchará aquí Bueno no tenemos más que vamos a seguir probando Qué rico eso Esto está bueno Es para que te lo pongas como un anillo ¡Ah! Un anillo élfico Cabezones Pues enfoca vosotros Super anillo Vamos a probar ahora el de Ponla Venga Venga Vale De Ponla Serán más Bueno Te puedes sorprender Pues sí ¿Y este de dónde es? Este es una libra Este es el Tiger Ah bueno pues este es de toda la vida Este es del Tiger No Este es libra Que lo he visto yo Lo he visto yo Madre mía chaval Cómo se está ¡Ah! ¡No! Madre mía Chocolate Chocolate Vamos ¿Qué es? Yo tengo aquí ya Este le voy a gustar Es que después hay que probar ese Claro Es que ese es el problema ¿Qué lo vas a hacer? Vamos Estás buscando el más rico ¿No? Mira Está muy malo El bebé tiene que estar ahí Mambo mambo Con el azúcar Subido 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 Mamá elige cuál habla ¡Ay! Qué padre malos tiene No sé Está haciendo los teléfonos Te estamos Excitando Qué láctima Qué láctima ¿Cuál es cuál mamá? Te elige Ahora este ¡Toma! El del Tiger ¡Ay! Hay bolitas Y tienes también para poner el árbol Ah, esas las ponemos en el árbol ¡No! Sí, hombre Probamos con este Y otra de estas cositas para ponerlas en el árbol Pero tenéis que esperar hasta a mi signo Ah, va Gracias Me da que este va a saber igual que... No, este Más chocolate con leche Que no más espera mi signo Ah, pero tú Ya Porque se haga chocolate con leche Y el otro es chocolate más negro Está boca Me toca elegir Ese mejor este Y este para el último Para que no se nos quede un... Bueno, si no, perdón Cogemos el otro Vale, ese, ese pues ese Ensíñalo Es de Cadbury Comprado en Tesco o en Cadbury No, aquí de todo el papel Así A ver si hay algo dentro, ¿no? Sorpresa Este está muy bueno Es que Cadbury tiene buen chocolate Bueno Se pone en segunda posición, creo Second posición Para el Cadbury, creo Totalmente El de quien es que es a la Tinder Es que es su problema Este es muy bueno Este es el problema, ¿no? Este está bien Ya A ver si este es súper alto Venga, a ver ahora este ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pobrecito! Voy a hacerle un Walquin-Kids ¡A ver! ¡A ver! ¿Gamos Walquin-Kids? A ver Negan Hostia Este tiene la cabeza dura Este es como el de... ¡Muere! Necesito el bate de Negan A ver A ver A ver Venga 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 Está duro, ¿eh? Ay, mira Es que se llama chocolate blanco El chocolate blanco tiene otro regustillo Está bueno Ahora duro si este es en la posición 2 o el otro Bueno El otro ¿El otro? A mí no, me gusta este ¿Sí? El chocolate blanco me encanta A mí también me gusta, pero el segundo cacho me deja un regustillo raro Creo que ha quedado el osito Ha muerto Mamá quedó malado Entonces, a ver El peor para vosotros, ¿cuál ha sido? Yo, yo, yo El peor es el del dólar, el de Paulan ¿El de Paulan? Sí Bueno, pero para ti, ¿para ti cuál? Cada uno A partir de Paulan, para mí también Para todos, el número 5 y el de Paulan Sí, este No os gastéis una libra ¿Después? Después tú venga, ¿cuál? El de Tiger El de Tiger Para mí también Y vale 2 libras El paquete No estaba muy para allá El este El tercero Yo, puede ver El oso Para mí también Para mí el segundo es el oso Para mí el tercero es este Para mí el segundo es este Y también el segundo también este Y el ganador ¡Juego Kinder! Por excelencia El Santa Kinder Y sigo comiendo Pero es que no habías tenido que coger este ¿Por qué? ¿Por qué jugar con mentaza? ¿Es un Santa o no? De chocolate Ya Ya Por ejemplo, juego mentaza ¿Por qué jugar con mentaza? ¿Por qué? No, puede que, a ver Puede que esté más bueno otro, ¿no? Estamos buscando el Santa más bueno Y el Santa más bueno es el de Kinder Ya, pero es como si te ponen uno de Ferrero Rocher Que lo hagan, ¿verdad? Que lo hagan A ver, verdad No había condiciones Había que buscar un Santa Estuviera bueno Hasta aquí ha llegado el reto De buscar el Santa más rico De la... Si habéis probado alguno de otra tienda Así que... Os haya encantado Dejadnoslo en los comentarios Eso, dejadnoslo en los comentarios Y iremos a buscarlo Aunque sea el último que haga Si es de España, también Que como nos vamos en dos días A tres Dos, tres Tres días Pues nada Alas Yo ya no como más chocolate Ya, ya, ya Que tengo un deber Caramelos chiles Vamos a abrir hoy el 19 Que no puedo parar de comer el Kinder Vale Ah, el 19 Y eso es La cosa esa de la fiesta El CDS de la fiesta Digo, estoy diciendo Digo, voy a poner así la cámara Para que se nos vea los tres Y dice, ¿para qué quieres que se nos vea? No Más si eso ¿Qué si eso es? ¿Qué si esa? Joder, aquí... Uy, perdón Aquí también se sacan las cosas de contexto en casa Hombre, porque para que despedir el vlog, ¿no? Así los tres juntitos Como buenas familias Carameluchis, de verdad ¿Vamos a despedir el vlog ya? Sí ¿Qué? Porque luego nos pasa con Maller Nos ponemos a ver la serie No sé qué Que he dicho más grande Con la sopa del vietnamita De verdad No quiero ser muy pesada ¿Eh? Muy pesada, ¿eh? Muy pesada No quiero ser muy pesada con el tema Pero tenéis que probar las sopas del vietnamita Está rica, ¿eh? A ti no A ti no Porque tiene muchos mejunjes No sé si se ven, pero Ah, ya lo he movido No, no se ve, pero Tiene muchos Como muchas especias Y cosas, ¿no? Pero de verdad O sea, está demasiado rica Le he dicho a Frank Que es que cada vez que pasemos por el vietnamita Voy a coger una sopa Para llevar Porque nos ha sobrado Es que es un cuencazo así Le ha sobrado media sopa Y nos la hemos traído Y de esa media sopa Tenemos sopa para los dos O sea que Tienes para comer cuatro veces Con una sopa Y Le digo, vamos a Vamos ¿Ha sobrado ahí? ¿No ha sobrado? No Ah, que le has hecho fideos tú, ¿no? No, traía Ah, traía un poquito así de nudes Así que sí Vamos a comer esto Y pollito así como en bagué Qué rico Le iba a hacer esto a Laya Él Dice, le voy a hacer a Laya Una bagué así con pollo Y digo ¿En Laya solo? Porque yo también quiero Antojo, entra Yo también quiero Así que esto es lo que vamos a comer Carameluchis Por cierto, Carameluchis Lo sentimos mucho ¿Verdad, Laya? ¿Por? Pero La resolución de que si va a Laya con alguien al baile o no Lo sabréis mañana Elaya es la reina de Aya Así que mañana contará a Laya si va a ir al baile con alguien o no No lo has contado, no has dicho nada No Pero ha dicho algo entonces, ¿no? Me ha dicho, pero ha dicho todavía no lo voy a decir Y al final lo voy a decir mañana La resolución de Laya irá al baile con alguien ¿Habrá contestado Laya al muchacho? ¿Qué? No, no sé qué, no sé cuánto Lo veréis en el próximo capítulo de Familia Carameluchis Es bueno Ay, Dios mío Pues nada, Carameluchis Que tenemos una gana De irnos a España Yo he hecho que he comido más Y además En Navidad Comemos cada uno en nuestra casa Pero en Nochevieja Vamos a comer las dos familias juntas En casa de mis padres Todos juntos ahí Va a ser súper divertido Bueno, el único que no va a estar es mi hermano Porque se va a una casa rural con los amigos y tal y cual Pero... Pegado, he despegado ¿Quién más despegado? No, es que en los últimos años Como no estábamos nosotros Lo ha ido cogiendo de costumbre Hacerlo con los amigos y ya Yo le llamo por Rompi No, y dice mi madre Que es verdad Que mi hermano El año pasado, por ejemplo Se comió las uvas Y después se fue a la casa rural En coche Una hora o dos horas en coche, ¿sabes? Y dice mi madre No, prefiero que no come las uvas con nosotros A que le pase algo por la carretera A las tardes de la noche No, no, no Se va directamente Creo que se va por la mañana O el día anterior Así que... Pero va a estar guay ¡Ja! Hemos comprado hasta unas cosas Para fotocall y todo ¿Tu padre se pondrá a cantar hoy en el circo? ¡Vámonos! Yo me inventaré canciones Así que nada, Carameluchis Que los vlogs a partir del jueves Yo creo que van a molar Porque, bueno Fran se va a llevar la cámara a su casa Porque vamos a estar separados algunos días Entonces Fran se va a llevar la cámara Y luego me va a ir pasando los vídeos Y grabaremos los dos un poquito Y va a molar Porque, no sé Vamos a estar con la familia Y todo eso Y tenemos muchas ganas, ¿verdad? Tenemos muchas ganas Y luego vamos a ir a Málaga A mirar la zona Y a comer un espetito ¿Invierno? Hombre, espetito O sea, ya todas horas En todos momentos Es que a mí me tienen que hacer Un espeto Por favor, valer de Málaga Os reclamo Os aclamo No os reclamo Os aclamo, ¿no? Os aclamo Reclamar es como reclamar algo ¿No? Aclamo, ¿no? Bueno, no lo sé El tema es que Que, por favor Decidme que vais a abrir Y nos vais a hacer un espetito rico Con unas puntillitas Al ser posible Puntillitas no Vale, a mí me encantan las puntillitas Afrano Pero a mí me encantan las puntillitas En fin Que eso Que tenemos muchas ganas Así que nada Carameluchis Que has ido Separando los dos Que muchísimas gracias Por estar aquí Otro día más Con nosotros En nuestro blog más Que acordaros Que tenéis que Encender la campanita Porque ahora Youtube ha cambiado Ahora nos van a salir Los vídeos en el feed De Youtube O sea, cuando estáis suscritos Que os salían Toda la gente que estáis suscritos Ya no van a salir ahí Ahora Youtube ha cambiado Su estrategia Ahora tienes que activar La campanita En el ordenador O en el móvil O en donde lo veas La campanita Para que así Si te notifique Youtube Que tenemos vídeos Si no No te van a salir Nuestros vídeos Por ningún lado Eso Donde sea Hasta en el parque O la iglesia O el colegio Donde sea Ha salido esta mujer Así que Así que sí Y que si os ha gustado el vídeo Dejadnos un like Vuestros comentarios Un like Que fino he puesto Un like Dejadnos vuestros comentarios En abajo Y no sé Contarnos cosas Yo que sé Que tal Como se presentan Vuestras navidades ¿A que superar los 10.000 likes? Os reto a que superemos Los 10.000 likes Eso es muy bien difícil ¿Por qué? Porque 10.000 likes Son 10.000 likes Para vosotros Nada es difícil Nada es difícil Venga que se haga un tatuaje Frank Frank se va a hacer un tatuaje Cuando llegan los 500.000 ¿Ya ha pensado el tatuaje Que se va a hacer? Bueno no Ya no Ya no Ah ha cambiado Bueno pues cuando llegan los 500.000 Frank se va a hacer un tatuaje Así que si queréis Que Frank se haga un tatuaje ya Vamos a darle caña A repartir El canal Con tranquilidad A repartirnos A compartir Joder Que mal estoy hablando hoy Es algo que yo te veo Ay perdón Bueno en fin Que nos vemos mañana en el siguiente vlog Poned la cara que va Que va Adiós Carameluchis Íbamos a ir a comprar el pan Pero no lo voy a comprar Me ha liado Le he liado porque Madre mía De repente Estábamos cerca Del vietnamita Donde solemos ir Que nos encanta Y me han traído Un amplio paso O sea una desgana de comer vietnamita Que le he dicho a Frank Vamos Yo no quiero que Me hayas cago mucho Yo primero a ver el nacente Y luego yo digo Venga vale Madre mía Así que me he pedido El curry Que es mi plato estrella De aquí Porque es que es buenísimo La croz con eso De verdad Si queréis A un vietnamita Tenéis que pedir El curry Que es mi plato estrella 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 Que es mi plato estrella